Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida, por aquí Clarela un día más. Gracias a todos nuevamente por su compañía. El día de hoy les traigo, tengo varios videos en proceso, de hecho este va a ser el primero que les voy a subir. Y este videíto, un videíto sobre una peluquita que me compré, yo sé que a ustedes les encanta el tema de las pelucas y a mí también, sobre todo porque si usted se las coloca de forma, pues, cuidadosa, puede ser que usted pase desapercibida llevando una peluca, lo ideal es que usted se ande con su pelo, ¿no? suelto, pero en estos días quizás es tan difícil ponernos a arreglarnos el pelo, pues hay opciones y yo les traigo una de esas opciones. Esta peluquita ya hace unos días que la tengo por aquí, pero ni siquiera la he abierto y decidí abrirlas para ustedes. Y esta es de la marca, dice aquí que es, Isheris Hair. Por aquí si pueden verlo ahí el nombre, yo se lo voy a dejar de todas maneras. El nombre de la peluquita es una peluquita risa y antes de sacar la peluquita le voy a sacar toda la información de esta peluca. De hecho, trae su gorrito, el gorrito para fijar la peluca. Usualmente yo no me los pongo, no me gustan. Y esta es la marca, ¿ven? de la peluquita. Vamos a ver qué tal. Es una peluca barata, ya no recuerdo exactamente cuánto me costó, pero se lo voy a dejar también por aquí, a un ladito de la pantalla. El precio no es costosa. Y la intención es que a veces cuando uno desespera esperando que el pelo se recupere, o cuando simplemente como en estos días que estamos con toda esta situación, no estamos arreglándonos mucho el pelo. Yo realmente no he estado, ustedes saben las razones por las cuales no he estado yo en un ánimo así enorme como de estarme arreglando el pelo. Entonces, la peluca se ve así, es risa, tiene un buen largo, creo que este es 14, si no me equivoco. Y yo la quería 14 o 16, y así se ve. Voy a serles honesta a él, lo primero que veo que no me ha gustado mucho es esto acá alante. Porque para mí es importante que esta parte de delante de la peluquita se vea bonito, que no se vea como al descuido. No pienso evitarle la etiqueta ni nada, simplemente les voy a mostrar como viene. Trae una peineta al frente, y trae lo que es el agarre este de la gomita, que casi todas lo traen. Unas lo traen mejor que otras, que son estas dos gomitas detrás, para poder entonces agarrarnos. El pelo de ahí tiene esto, que siempre, esto crea un buen agarre en los laterales. Y lo que voy a hacer es ponerme aquí delante de ustedes. Ya yo saqué un flequillito de mi pelo, muy muy finito, porque la idea no es que sea mucho pelo. Es para ayudar un poquito el tema de la peluca, y esta necesita un poquito de ayuda. Así que vamos a trabajar con esto, vamos a ver que tal se ve puesta nuestra peluquita. Y vuelvo y les digo, bueno, vamos a quitarle un poquito de esto, para que no nos estorpe. Y simplemente lo que usted va a hacer es ponerla hacia la parte de atrás. Esto no tiene mucha ciencia, señores. La única ciencia que esto realmente tiene es que usted haga lo que yo hice, que es sacar un flequillo de su pelo, para que no se vea la peluca tan artificial. Usualmente yo nunca que compro una peluca, me la pongo de entrada así, si no la lavo primero. Y le pongo un lavado de queratina, porque cuando usted la lava con queratina, se le quita ese rizo extremo que se ve aquí, y no muy bien colocado. Entonces, en este caso, en este caso, vamos a ponerla así, porque lo que quería mostrarles, yo no me estoy yendo muy bien como se me ve. Pero, para sacar de aprietos, está excelente. Recuerde, es importante que usted saque parte de su pelo, así como hice yo aquí. Que saque un flequillo muy fino de pelo, para ayudar en la peluca. Sobre todo si la peluca no tiene una división que esté muy pronunciada, como es el caso de esta. Y esta es la peluquita. No quería abrirla sin mostrársela, porque yo sé que a ustedes les encanta este tipo de cosas. Y esta es, la mandé a buscar, porque, vuelvo y les repito, estos días son días que están como que incómodos para estarse arreglando el pelo. Realmente no estamos como a ese nivel de coquetería, de estarnos arreglando el pelo cada ratito. Y estas cosas ayudan mucho. Vuelvo y les digo, esta peluquita, anuncio no pagado. Esta peluquita, esta marca, que ven ahí, se la voy a dejar de todas maneras. Y así se ve. Te voy a dejar unas fotitos. Yo usualmente lo que hago es tomar, tomar un cepillo o un peine de cerdas anchas, integrar mi pelo al pelo de la peluquita, a esta. Yo particularmente le voy a romper un poquito aquí, para dejar esta línea del pelo que se vea más natural. Y para resolver, está súper bien. Si usted, por alguna razón, no se siente muy cómoda así, usted puede levantar el pelo, agarrarlo de una manera que se vea más natural y sacar más de su pelo. En este caso, yo saqué un poquitito de mi pelo, que está bien reáceo últimamente. Y como ustedes ven, se ve súper nice. Y se va a ver mucho mejor cuando usted acomode su pelo con la peluquita. Yo espero que les haya gustado. Este es uno de estos tantos mini videos que les estoy haciendo. Muy agradecida de todos ustedes, por razones varias. Tengo que hacerles un video más amplio, explicándoles cómo anda la cosa con mi familia, que ya todo está mucho mejor. Y seguir invitándoles a que si usted se quiere ver cómodamente y no tener que gastar mucho tiempo arreglándose pelo y esas cosas, siempre están estas opciones. A pesar de que vengo con otro pelo que es diferente a este, pero esta quería mostrársela. Lo que me gusta es que este rizo tiene mucha soltura, como si fuese un rizo natural. Tiene soltura, parece como cuando uno se lava el pelo y se pone algún tratamiento para rizo, que se quede el pelo como que recogidito, pero suave. ¿Ok? Y así se siente. Y esto aquí pues lo vamos a trabajar. Es muy fácil. Esto no tiene mucha ciencia. Tal vez le hago otro video para mostrarles cómo yo. Entonces rompo un poquito aquí, integro la peluquita a mi pelo. Por suerte mi pelo es también rizo. Había perdido ya un poco el rizo, pero lo estoy recuperando ya. Así que esto pues cae perfectamente bien. Así que hasta aquí llegó este videíto. Solo quería mostrarles la peluquita. A mí me gusta cómo se ve el corte que tiene la peluquita. Me gusta mucho. Y bueno, para compartirles nada más, muchas gracias a todos por su compañía. La vida, como siempre yo les digo, nos trae tantas pruebas, tantas circunstancias que pensamos que no vamos a superar. Y que cuando ponemos de nuestra parte y nos unimos en oración y ponemos ese interés de que las cosas sigan andando en medio de la tormenta. Entonces seguimos el camino y llegamos al puerto que queremos llegar. Gracias a todos nuevamente por su compañía. Recuerde que la vida tiene cosas muy fuertes para vivirlas, pero es la forma en que aprendemos. Y el camino hay que seguirlo. Hay que seguirlo para poder ver los frutos más adelante. Y si usted quiere ver la luz después del túnel, tiene que caminar el túnel. Usted no puede ver la luz después del túnel si se quedó detenido y frisado por algunas circunstancias que la vida le ha presentado detrás. Para ver la luz hay que salir a buscarla, no quedarse frisado en la vida detenido. Gracias una vez por su compañía. Recuerde llenarse de muchísima, muchísima peace. Bye, bye. Le dejo fotitos.